Por su situación climática y geográfica, la parte alta de la provincia de El Oro es un sector privilegiado para la producción de aguardiente de caña. Sin embargo, quienes se dedican a esta labor deben fortalecer sus conocimientos en la elaboración de productos seguros y además cumplir con las especificaciones técnicas que involucra la normativa sanitaria vigente. Somos productores de aguardiente desde hace muchos años, pero que lamentablemente hemos venido elaborando un producto apto para el consumo humano, pero que no cumple con todas las normas de higiene. Por tal motivo y con el objetivo de precautelar la salud de la población y apoyar a este sector productivo de El Oro, la Coordinación Zonal 7 de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, en armonización con la Universidad Técnica de Machala, realizan varias actividades para brindar asistencia técnica en territorio, mediante la socialización del proyecto de elaboración de la Guía de Buenas Prácticas Higiénicas para la Fabricación de Aguardiente de Caña, basada en la Resolución 67. En la elaboración de esta Guía de Buenas Prácticas de Manufactura para el Cañicultor, hemos venido trabajando arduamente con los técnicos del ARCSA y los cañicultores. Yo opino que esta guía es una herramienta que nos indica cómo mejorar las condiciones de producción para obtener un producto de calidad. Es como tener un técnico en la planta. Con la creación de esta guía, se busca que los productores aprendan de manera técnica sobre las especificaciones que deben cumplir los establecimientos de fabricación de aguardiente de caña como instalaciones, equipos y utensilios, requisitos higiénicos de la fabricación, materias primas e insumos, entre otros puntos importantes durante la manufactura de este producto. Esto fue muy importante para fortalecer este sector productivo, ya que para ellos va a ser de gran ayuda un instrumento técnico que les va a ser de mucha utilidad en el momento de procesar su materia prima como es la caña para lograr así un producto inocuo y de calidad. Queremos invitar a todos los aprendimientos a que continúen confiando en el trabajo de nuestra institución. Nuestro principal objetivo es que cumplan con la normativa sanitaria y puedan brindar a todos los consumidores productos de calidad. De esta manera, ARCSA contribuye a la protección de la salud de la población y facilita el desarrollo del sector productivo ecuatoriano.